Estas hogueras marcan el inicio de la Pascua Judío Pesaj. Los fuegos se multiplican por los barrios de Jerusalén y en ellos los más tradicionalistas queman los restos de pan, el alimento prohibido durante los próximos siete días. Y es que los judíos no podrán comer en una semana productos con levadura, en recuerdo a aquellos que se vieron privados hace 3.500 años de ese alimento al huir de Egipto a toda prisa, sin que diera tiempo a que el pan fermentara. En los establecimientos se precintan los lugares destinados a los productos hechos con levadura y en casa se aprovecha para retirar todo el resto de esos alimentos, como explica Inbal Nahum. Este israelí cuenta que no se puede tener nada de pan ni levadura en la casa, tienen que limpiarla muy bien, cosa que aprovechan para dejarla en poluta. Su pareja, Matam Mila, sin embargo lo que más echa de menos es una bebida. Para mí es la cerveza de Matam Milas, que reconoce que es lo que más echa de menos durante estos siete días. Sin levadura los israelíes celebran la Pascua comiendo otros alimentos como el pan ácimo, hecho solo con harina y agua y con una cena ritual, el seder. Los alimentos que se sirven simbolizan las penurias del pueblo judío en su salida de Egipto y se acostumbra a leer la Gadad de Pesaj, que describe la gesta de Moisés y la travesía de los israelitas por el desierto. Lecturas con las que esta noche los judíos celebran el éxodo de Egipto, que les devolvió la libertad.